Y reventó, reventó y acabamos de ser millonarios, ok listo, bye Hola a todos, bienvenidos a Cerea Stocks, acá estamos haciendo un video en mi canal Y pues si, estamos en PC Simulator X, ok entonces como veis en el titulo vamos a intentar llegar a los 10 millones Ok, vamos a intentar, no sé yo de que vayamos a poder llegar, porque literalmente ustedes miren, miren, o sea donde estamos Realmente, ok, entonces no mucho que vayamos a llegar, pero nosotros lo vamos a intentar Así que estamos, hemos ubicado esto que nos están comiendo más lentos, roscas a ver el que, pero no nos pasa nada Nosotros vamos a tener paciencia y vamos a esperar, cosa que no sé mucho de que hagamos Pero mira, vamos a esperar hasta que esto pues lo revienten, yo que sé que lo revienten Y luego vamos a ver si nos vamos a comprar algún otro portal para poder pues Para poder coger más dinero, porque literalmente que si no, y para comprar más pets, para que las otras pets como que nos den Nos den, comen, como, no sablar, no sablar, me retiro, no sablar Porque el drama, esas pets, tengo 2 de 3 y 2 de 2, 2 estrellas, en vez de, me refiero a las estrellas Y comen más lentos, roscas a ver el que, yo no sé qué sé, la verdad, estamos aquí esperando que nos revienten este cofre Y vamos a ver cuánto nos va a dar este cofre, así que volvemos dentro de que reviente este cofre Vale amigos, después de reventar el otro cofre que nos haga, como veis aquí, 4 millones, ok Después de reventar el otro cofre pues me encuentro con un suscriptor Y el suscriptor me han dado bastantes gemas, la verdad Y pues también me enseñó esto de que no tenía idea de que existía, pero bueno Me enseñó este cofre gigante, ok, que dice de que nos da, o sea, de todo Que tenemos que usar los 5 momentos y nos da de todo Dice que nos da como de todos los mundos, diamantes, las monedas del Twitch O sea, de todos, o sea O eso, o eso es lo que me han dicho, a ver, dice A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, las bolsas te vas a soltar monedas y gemas de los otros mundos O sea, nos da a soltar como monedas, gemas, o sea, de todo Vamos a ver, vamos a ver si no me está estafando y si es verdad Como veis como tiene mucho, mucho, mucho Altrámenes que en el otro me tengo que esperar como media hora o por ahí, una hora o por ahí Para que reventara el maldito cofre, eso Para que reventara el maldito cofre Pero bueno, mírale que al final la parte buena O sea, tuvimos como 4,450, bueno, 4 billones tenemos ahora Tenemos 4 billones, pero necesitamos 10 billones para poder desbloquear eso Ok, necesitamos 10 billones Y si yo me acuerdo que un suscriptor me dijo un reto de que era como desbloquear O sea, para enseñar un video el reto de desbloquear pues el portal ese Entonces yo creo que lo vamos a hacer en este video si llegamos a los 10 billones Si llegamos a los 10 billones será para otro video, ok A esperar, lo mismo digo, ok Entonces tenemos que esperar hasta que esto pase, de momento realmente que mis pets comen Más lento, rascas a ver en el qué O sea, mira que son estas Tipo, esta mira que contiene 3 estrellas Y comen la más lenta que a saber en el qué Esta, bueno, estas también contienen 3 estrellas O sea, tengo 2 que contienen 3 estrellas Y las otras contienen 2 estrellas Y cuestan billones de eso Y comen re lento O sea, entonces tenemos que esperar hasta que estas cosas coman este cofre gigante, ok Y mira que este cofre gigante lo estamos reventando Bueno, ya es porque ahora también estoy con esto Va, de momento no veo que nos den mucho Tenemos que esperar hasta que esto reviente Y nos van a dar como bolsas Por lo que creo, si nos van a dar como bolsas como el otro Y con esas bolsas estarán como llenas de diamantes de todo Me cae una bolsa Y dice, ay, ¿por qué a mí no me cae ninguna bolsa? A él le cae una bolsa y a mí no me cae ninguna bolsa Vale, vale La suerte, vale Ok, ok Ok A él le cae una bolsa y a mí no me cae ninguna bolsa Ni una miserable bolsa, vale No pasa nada No pasa nada, ok No pasa nada Tenemos que esperar hasta que esta cosa acabe Esperen hasta que esto acabó Nos vamos a quedar aquí mil años Para que esto acabe O sea, que cuando ese cofre como se reviente Nos va a dar aquí diamantes De este mundo, de este mundo y de este mundo O sea, de este mundo no tengo muchos problemas Vale, aquí necesitamos Ok De este mundo aquí yo tengo literalmente que Uno, dos, tres Uno, dos, tres, cuatro Vale Tengo 208 billones O sea, de este mundo Y ahora Como como cuatro billones de monedas Ah, le dieron cuatro trillones de monedas De este mundo De Spawn World O sea Cuatro trillones Sinceramente Tengo un trillón Sinceramente vale Muchas gracias No puede ser No me han dado ni una miserable bolsa Ya está Ya no puede ser Y ya De la nieve De la nieve de navidad Lo hicieron en la acusación de navidad Cuando quedaron este cofre En el disco Y no sé Ahora qué hacemos Tenemos que esperar Hasta que esto acabe Entonces vamos a dejarlo Y vamos a Vamos a volver Cuando esto acabe Porque entonces vamos a quedar Aquí media hora Ok Ok amigos Justamente Va a reventar O sea Realmente que Justamente Va a reventar La caja esta Bueno El cofre este Se llama cofre Vale La cofre Justamente va a Reventar el cofre Ok Bueno Tiene doscientos Tenemos que esperar Hasta que reviente Ok Entonces tenemos Que eso Hasta que reviente Esta cosa Ok Y lo hemos puesto Para que veáis Cuánta O sea Cuánta cantidad De cosas Pues suelta Esto Es la primera vez Que suelto este cofre Os lo tengo que decir Ok Ya que hace unos días O sea Jugué como mi primera vez A Pet Simulator Y era como mi primera vez Cuando aparez A Pet Simulator Los voy a dejar Aquí por la descripción Para que veáis Directamente al video Y veáis Lo nob que soy Cuando pues Principalmente Jugando en Pet Simulator Lo nob que soy Ok Y vamos a ver O sea Realmente que yo quiero Porque yo quiero Conseguir todo este demoní Para poder Cumplir el reto Que me hayan puesto Y poder desbloquear En el maldito portal Pero creo De que no pueda Poder ser Mira, mira, mira Casi va a reventar Casi va a reventar Revienta, revienta Revienta Y reventó Reventó Acabamos de ser Millonarios Ok ¿Listo? Vale, vale, vale Vale, correle 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 Estamos siendo Millonarios Pero no nos dieron Nada de Teach Coins Nos dieron De todo Menos Teach Coins Ya está Me acaban de estafar Me acaban de estafar Nos dieron de todo Menos Teach Coins Bueno, si nos dieron Menos Teach Coins Pero nos dio El trámetro Que como 200 Por ahí Es tipo Hola No puede ser No puede ser No puede ser Ya está Ya está Ya me rindo Yo me pierdo De aquí Y yo me pierdo De aquí Nos teletransportarnos Al mundo de Teach Ok Creo de que era Alien Forest Somos Ah, no tenemos suficiente Ok Pues nos tenemos Que teletransportar Ah, no tengo nada Para poder teletransportarme Aquí Mira Nos vamos a No Por ejemplo Yo que sé A este Vale Este sí podemos Vamos a ver Que sí Y nos vamos A teletransportar Aquí Teletransportándonos Lo peor Es que ahora Realmente Hemos Estado Esperando Hasta que Esa cosa Reventase Durante como Más de media hora Y al final Lo que ha pasado Que nos han dado Los miserables Diamantes Nos han dado Diamantes Nos han dado También nos han dado Así Coins de estos Que ahora tenemos Como 18 No 1, 2, 3 4, 5 ¿Cómo se llama? 500 No sé Yo que sé Mira Tenemos aquí 18,676 Bueno Tenemos un montón De dinero Ya básicamente No voy a rodear Nomás Tenemos mucho dinero Ok Aquí Pero Nosotros lo que queremos Es Teach Coins Y los Teach Coins Nos lo dan Así que Vaya La suerte Que nos ha caído Hoy Pues parece que no quiere No Le dan la maldita gana No Le dan la maldita gana Para dejarnos No No puede ser Voy a llorar Realmente Que solamente Tenemos 4.000 Imagínate 4 billones Y Nosotros Queremos 10 Billones Y ya está Yo creo Que ya nunca Podremos Llegar A 10 Billones Realmente Que nunca Podremos Llegar A los 10 Billones Ok Y no Olviden O sea Antes de todo No olviden Dejar Su like Y suscriban Al canal Ok Y Dejen Comentar En los comentarios Si está Usado Esto Y Vamos a ¿Y si nos Compramos Esto? Yo sé Que aquí Hay un cofre Gigante Este cofre Es gigante Pero cuesta 2 billones Y si compramos 2 billones Nos vamos a gastar La mitad De la que tenemos Y si nos gastamos La mitad De la que tenemos Tenemos que volver A recolectar La otra mitad Él tiene acceso Él puede entrar Y aquí La pobre Que estoy como Si Lo hacemos Si o no Vale No sé No sé Porque esto Se estoy preguntando Si sé Que no Podéis responder Pero bueno No sé Yo soy un poco Ok Y ahora lo hacemos Si o no Es que tengo miedo De comprarlo Ya que luego Me estafen Como antes Que lo compré Y me estafaron Vale Nos lo compramos Espero de que no Me estafen Otra vez Por Dios Espero de que no Me estafen Vamos a comprar Vamos a hacerlo Yes No Yes No ¿Qué hacemos? Yes or no? ¿Ponemos yes or no? Tenemos 4 mil Celeste Tú piensa bien Si tú No te gastas La mitad Tendrás que volver A coger Toda la otra mitad Que te ha costado Como mil años En conseguirla Ok Y si te estafan ¿Qué vas a hacer? Y si te estafan ¿Qué vas a hacer? No pasa nada Ya lo hemos comprado No Lo compramos ¿Por qué soy tan idiota? Vamos a ver Que me cambia esto ¿Por qué soy tan idiota? Lo hemos comprado Nos hemos quedado Con menos de la mitad Oh my god Oh my god No puede ser Vale Me están dando aquí Un montón de dinero Aquí Hombre Que nosotros también Tenemos que dar algo Gracias Lo peor es que también Los animalitos De este suscriptor También están comiendo Y me van a robar Toda la comida Pero no pasa nada Ahora tenemos que esperar A medio año Para que esta cosa Termine rápido Ok Que guay Espero Espero que al menos Me den un mínimo De dos billones De los que me he gastado Al menos Rompí ese cofre Y me salieron Varias bolsas Facebook creo Dice Me están diciendo Que eso es una estafa Es una estafa Mira Vamos a preguntar ¿Es una estafa? Es Mira la estafa Le he preguntado aquí ¿Es una estafa? Ay no Se voy a poner El signo de pregunta Vamos a ver Si esto es una estafa Si o no Ok Dice no No es una estafa Vale Lo vamos a ver Lo vamos a ver Y lo vamos a comprobar Me salen Varias bolsas El problema es Que no salen las bolsas Si te salen Varias bolsas Tú te imaginas Que te salen Como mil millones De bolsas Y cada bolsa Contiene uno Bueno Vas a conseguir Solo un millón Un millón Nosotros necesitamos Dos billones más Para menos Recuperar lo que nos Gastamos Ok Hasta me dieron Un por dos De bolsas Dice Así No sé Mira Lo vamos a descubrir De aquí pronto Así que bueno Volvemos Os veo Cuando esté a punto De explotar Este cofre Ok Y bueno amigos Esto está a punto De explotar Y como veis Pues literalmente Que vino este Vino el otro Vino el otro Vino aquí Todo el mundo Aquí A agruparse Aquí Pero no pasa nada Y os voy a decir Que casi Vamos a cumplir Aquí 10 billones Ok Así que muy atentos Vamos a cumplir 10 billones Sale Vamos a ver ahora Clashpet Está pidiendo una pet Creo que no tiene pet Como estáis viendo Esto está rodeado De pets Intentando coger Este enorme tesoro Que yo primeramente Yo fui la que vino Primera Este es mi cofre Pero bueno No pasa nada Vieron a invadirme En mi cofre No pasa nada Lo que yo quiero Es llegar a los 10 mil Para poder deslocar El nuevo portal Ok Y esto le falta Poquísimo Para poder abrirlo Ok Ya tengo Y ya estoy Hiper mega emocionada Para poder abrirlo Ok Entonces vamos a esperar Listo 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 Tres Dos Uno Tenemos aquí que Donde no marcha atrás Con ustedes también En casa Tres Dos Uno Bueno no 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 va rápido Aún sigue pidiendo Más pets Tres Dos Uno Y no nos dieron nada No nos dieron simplemente nada Vale Vale Qué guapos son Que no nos dieron nada Me acaban de estafar ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy aquí Volando Estoy debajo del mapa ¿Qué acaba de pasar? ¿Por qué mis pets están aquí Y yo estoy como aquí cayendo? ¿Y por qué me acabo de parar así? ¿Vale? Van, me acabo de caer Otra vez Vale Esto es muy raro Acaba Acaba de desaparecer Y amigo No sé Esto se me está jugando Estoy cayendo Debajo del mapa O no sé dónde estoy cayendo Pero estoy cayendo Debajo del mapa Vale Ahora me he parado Ahora voy a caminar O sea Y voy a volver a caerme Como veis Me acabo de comprar La animación Esta Porque no sé Me gustó mucho Y me la compré Entonces Me acabo de comprar La animación Vale Esto ya me caí Ok Entonces vamos a acabar Aquí Para que amemos el día Espero que os haya gustado muchísimo De verdad Que os prometo que la próxima vez Ya estamos cerquísima De llegar a los 10 millones Y el vídeo se va a alargar muchísimo Si esperamos más tiempo Así que voy a hacer una tercera parte Donde vamos a desbloquear El nuevo portal Y vamos a ver si podemos comprar El nuevo Así que bueno amigos ¡Chao!